Queremos agradecerte por tantas cosas, por tu amor y tu dedicación. El ejemplo que siempre nos brindas, consejos para el corazón. Y toda la sabiduría que compartes aquí, queremos decir gracias a ti. Música Es haberte encontrado, es haberte conocido, conquistarme tu cariño y ganarme tu querer. Música Seguro que lo mejor de todo, lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido. Es haberte tenido junto a mí por tantos años, cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor. Música Te quiero porque siempre has tenido conmigo paciencia y comprensión. Y en horas de dolor, sin odio ni rencor, supiste perdonar mis equivocaciones, que el hombre fue tu amor. Música Me quieres, eres mi buena suerte, me amas, eres mi bendición. Por eso y mucho más, porque lo quiso Dios, eres mi adoración. Y también te amaría si no hubiera razón. Dice la canción que igual te amaría si no tuviera razones, pero nosotros sí tenemos razones de sobra para amarlos y para recordarles cuánto son de importantes para nosotros. Y por supuesto que nos encanta que se conecten con la pantalla de Telemedellín para disfrutar de Entendiendo a mi abue. Desde Canal Parque, Gabriel García Márquez, les damos la bienvenida a ustedes, que se conectan, juiciosos como siempre, para que nos encontremos en esta cita, como les he dicho en otras oportunidades. Es una cita de corazón a corazón y nos gusta muchísimo saber que están aliviados y que están en casa cuidándose. El tema del día de hoy, muy importante. Vamos a hacer un recorderis además, porque nos va a acompañar Juan Camilo Suaza, él nos había acompañado en otra oportunidad. Y queremos reforzar el tema que tratamos con él, porque doña Aleida Rivera nos lo está solicitando, ya que está un poquito preocupada porque su esposo, digamos que le ha costado muchísimo el tema de tener tanto tiempo libre después de su jubilación. Ha tenido problemas con esto del descanso de tanto tiempo, sin hacer nada, porque está acostumbrado a otras actividades. Así que si usted también se identifica con ella de este tema, lo invitamos para que nuevamente lo reforcemos, nos desestrecemos, no nos preocupemos y entendamos que también hay momentos en la vida para descansar, porque definitivamente empezamos a recoger lo que sembramos. Así que vamos a tratar este tema con nuestro invitado, Juan. Bienvenido a Entendiendo a mi agua, ¿cómo estás? Hola, Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. ¿Cómo está la familia? Excelente, muy bien. Bueno, eso me alegra mucho. Juan, definitivamente había que repetir este tema porque en otra oportunidad habíamos hablado del tema de la jubilación y lo que traía consigo esto, ¿cierto? Pero es importante decirlo que a muchos de nuestros televidentes les está costando este tema y es aprender esa aceptación cuando llega o cuando aparece mejor la llegada del tiempo libre, justamente por esas actividades que ya no tenemos y que no sabemos cómo aprovechar el tiempo. Nos sentimos incluso, esta palabra va a sonar un poquito fuerte, inútiles. Porque creemos que no estamos haciendo mucho, que estamos perdiendo el tiempo. Ayúdémosle, por favor, a nuestra televidente con este tema. Bueno, Julia, hace 15 días, en la cita pasada, en nuestro encuentro pasado, hablábamos de un tema súper importante y era la carga que tiene este tema de la pensión o la palabra pensión. Donde socialmente, la palabra pensión, la hemos vinculado con inutilidad, como tú lo decías, con ya no se puede hacer nada, ya es el momento de qué. Es el momento de descansar. Eso es la pensión. En nuestro encuentro pasado hablábamos de qué actividades puedo realizar en ese momento, cómo puedo inventarme cada día. Vamos a evaluar, abuelas y abuelos, qué han hecho en estos días por ustedes. Ya descubrimos o indagamos sobre el tema de las inteligencias múltiples. Recuerda que hablamos de las inteligencias múltiples y esa inteligencia que tiene cada persona. ¿Cómo vamos con ese tema, abuelos? Ya miramos qué es eso que deseo, cuál es esa inteligencia y cómo la he fortalecido en este momento. Cambiemos el término hoy, de pensión por un momento para mí. Sí. ¿Cuándo pensamos en nosotros? Muchas veces, si lo hablábamos en la cita pasada, nos pasa la vida pensando en el otro. ¿Qué hago por el otro? ¿Cómo acompaño el otro? Las abuelitas, tengo que llegar a hacer el almuerzo, tengo que hacer esto para mis hijos, para mis nietos, pero ¿cuál es ese espacio que saco para mí? La invitación hoy, entonces, es reevaluarnos y pensar cuáles son esos momentos que he sacado para mí. ¿Cuál es ese espacio donde me pienso, donde me encuentro conmigo mismo? Si yo estoy bien conmigo mismo, el resto fluirá, pero si yo no estoy bien conmigo mismo, ¿qué pasa allá? ¿Qué espacios, abuelas, he sacado para mí? Vamos a hablar, entonces, un poquito de lo que hablábamos la vez pasada. ¿Qué actividad hice? Sí, ya me di cuenta para que soy muy buena, somos buenos para todos o para que soy muy bueno. Ya me di cuenta si el crochet es lo mío, ya cogí un instrumento musical a darme cuenta realmente, retomé la guitarra que hace 30 años no la tocaba, retomé el violín, volví a cocinar esto que hace mucho tiempo no lo hacía. ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo libre? Listo. ¿Cómo me estoy dedicando ese tiempo a mí? Sí, importante eso, pero Juan, quiero que nos detengamos en esto porque toda la vida o todo el tiempo laboral, que es tan largo, porque toda la vida trabajamos, siempre decimos, no tengo tiempo, tengo suspendido este viaje que quiero hacer, tengo suspendido esta actividad, o casi no comparto con mis hijos, con mi esposo, con mi esposo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil esa aceptación justamente de ese tiempo de descanso? Aparte de sentirnos inútiles, ¿por qué si todo el tiempo estamos diciendo me siento cansado, no tengo tiempo? Y llega ese tiempo y nos pasa lo contrario, que queremos dedicarnos a alguna actividad. Ok, acá hay una parte muy importante y es aprender a desaprender, y a todos nos cuesta. Llevamos 50 años, 40 años, 45 años en el mismo ritmo. Me levanto, corro, voy, hago, vuelvo y corro, sigo corriendo todo el día. ¿Cuál es la invitación hoy, Yuli? ¿Por qué no hacer un diario vivir, abuelos y abuelas? ¿Qué es un diario vivir? Es un, cojamos un cuadernito, una hojita, un pedazo de cartón, lo que usted quiera, y vamos a crear ese diario vivir, ¿qué es? ¿A qué horas me levanto? ¿De qué horas a qué horas voy a dedicarle a arreglar la casa? ¿O el abuelito va a ir a dar la vueltecita al parque? ¿De qué horas a qué horas le voy a dedicar media hora, una hora a mi nieto, a mi hijo, a mi vecina? ¿De qué horas a qué hora me voy a dedicar ese tiempo a mí? El tiempo para el ocio. Las abuelitas y los abuelitos se mantienen cansados todo el tiempo por estar corriendo. No, venga ya, dedíquese. Esta hora es para el ocio. Después de que pase esta hora, sigue el momento de ver televisión, sigue el momento de leer, sigue el momento de ir la vueltecita al parque, sigue el momento de irnos de mi nieto. Es crearme mi propio diario vivir donde haga diferentes actividades. ¿Cuál es el objetivo de un diario vivir? Estar ocupado todo el tiempo. Ocuparme en lo que me guste, ocuparme en lo que me apasione, ocuparme en aquello que amo, ocuparme en eso que no hice y que no es tarde para empezar a hacerlo en este momento. Fortalecer aquello que he dejado de hacer. Eso es el diario vivir. Ocupar mi tiempo para no estar rumeando, como lo hablábamos la vez pasada, pensando en situaciones que tal vez le damos mucha fuerza y cuando nos sentamos a analizar, no tiene la fuerza que realmente creemos que tiene. Juan, pasa un fenómeno también sobre todo con nuestras mamás, quienes hacen el trabajo más difícil de la vida que es estar en la casa y seguramente el más malagradecido. Entonces ellas pasan todo el tiempo allá, ¿cierto? Y nosotros creemos que están descansando, pero mentiras que ellas tienen una carga laboral durante todo el día, porque es el almuerzo, la casa, los nietos, los hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar también con ellas esa parte del descanso que creemos que están teniendo, pero realmente no porque están trabajando en casa, pero ellas asumen ese momento de estar en casa, también de inactividad, entrando en una profunda depresión sobre todo ellas? ¿Cómo ayudarles? ¿Qué actividades proponerles para que ellas también puedan delimitar ese tiempo? Así está en casa, que sea el trabajo, pero también que sea ese momento para el descanso. El primer paso, Julián, es pensarme qué estoy haciendo por mí. El oficio de la casa es supremamente desgastante. Todo el tiempo estamos en pro de lavar la cuchara, lavar el platico, barrer, trapear. ¿Qué tiempo me estoy dedicando a mí? Listo, hay unas responsabilidades que yo debo asumir, pero las responsabilidades sí asumen todo el día. Un ejemplo, yo hablo con mi mamá, a mí me encanta cocinar, y yo hago el almuerzo en media hora. Yo le digo, mami, ¿por qué tienes que estar toda la mañana en función de un almuerzo? ¿Qué me invento? Venga, compartamos, es otra estrategia, llamémoslos a todos. Hijos, vamos a hacer un sancocho, usted pela las papas, usted pela los plátanos, yo pico la carne y entre todos lo montamos. Un domingo, la mamá no tiene por qué estar atendiendo a los hijos todo el tiempo. Ah, es que yo trabajo toda la semana, ella también. Ella también, claro. Ella también trabaja toda la semana. Entonces, vengo un domingo, mami, siéntese, yo le arreglo el desayuno. Y en semana, obviamente, esto del diario vivir es como los oficios, los hago en la mañana, pero la tarde hacer diferentes actividades para salir de ese ciclo, porque se nos convierte en un ciclo. Y giramos en el mismo, patinamos en el mismo, en el malestar, en que pereza, pero vea, pero me toca, pero tampoco somos capaces de soltarlo. Para eso está nuestra empresa Yuli, una empresa de psicólogos, nos llamamos Sentido Group. Estamos ubicados en el sector estadio. Mi teléfono es 311-384-7758 y acompañamos procesos individuales, de parejas, de familias y especialistas en cada campo, donde la tercera edad también la podemos acompañar. Venga, que es que usted, a su tercera edad, pueda hacer muchas cosas por la vida, y más que por la vida, por su propia vida, por usted mismo. Juan, y ya que decís eso, que es tan valioso, porque llega un momento donde definitivamente eso se nos sale de control y no podemos controlar justamente esas emociones que tenemos ante diferentes situaciones. Esa recomendación final para las personas que, como doña Aleida, a esta hora nos ven y están pensando en su esposo y en la intranquilidad que él siente por la aparición de este tiempo libre, este tiempo de descanso. Ok. ¿Cuál es el mensaje final? Abuelos y abuelas, hay que crear cosas nuevas, hay que experimentar cosas nuevas, hay que soñar y definitivamente hay que vivir. Hay que vivir el aquí y el ahora proyectados al futuro, pero no vivir en el futuro, que es lo que le pasa a muchas personas. Viven en el futuro. Vivamos el aquí y el ahora, cómo disfruto mi aquí y mi ahora proyectado al futuro. Este abuelo, con el cual tú has nombrado durante este espacio, la invitación es mirar también qué puede estar pasando de fondo. Es que simplemente no es, estoy aburrido porque cumplí 60. Me quedé acá y ya cumplí 60, entonces ya no sirvo para nada, entonces siento este malestar. No, también hay muchas cosas que hay que evaluar en esa historia de vida, qué ha pasado en esa historia, dónde me quedé en esa historia. Y los abuelos se pueden acompañar en eso, en que aprendan a vivir mejor cada día. Juan, pues gracias por esas recomendaciones. Al esposo de doña Leida no se preocupe, este es un momento también para que usted pueda dedicarse a otras actividades. Descansar no es malo, hacer perecita no es malo. Disfrute de este momento, así como hemos disfrutado de todas las etapas de la vida, porque mientras tanto les voy a presentar a una mujer que ha disfrutado lo que ha llegado. Ahora ella está disfrutando de este espacio de descanso y se ha dedicado a hacer lo que siempre había querido, que es bailar tango. Así que aquí les presento a Rubiela en Entendiendo a mi Abue. A Rubiela Suaza Torres el tango la tiene embelezada. Hasta hace apenas cuatro años, sus pasos estaban por otro lado, pues su relación con este ritmo del sur del continente era la elaboración de los vestidos para los bailarines, especialmente para su hija, pero de tanto ver bailar, se antojó. Yo era vestuarista, le hacía los vestidos a ella y a los grupos de tango y acá en Medellín, inclusive varias instituciones como el Politécnico Jaime Isaza Cadaví, la Universidad de Afid, Bostango, el Firulete, a varias compañiales y ese vestuario. Ese ritmo del río de la plata que alguien definió como un monstruo de dos cabezas, una bestia de cuatro patas, lánguida o vivaz, que vive lo que dura una canción y muere asesinada por el último compás, es para Rubí su vida. Un estado de ánimo impresionante, ánimos para hacer de todo, mantengo la energía totalmente arriba porque voy para una milonga, porque voy a hacer una práctica, porque voy a hacer una clase, por todo. Es buenísimo y sobre todo mentalmente es algo espectacular. Cuando Rubí baila, le parece estar en otro mundo, se siente en Argentina, un país que no conoce, pero al que su cuerpo se traslada en cada compás. Además, ir a las milongas le ha regalado muchas amistades, pues en Medellín hay muchos lugares donde se baila tango. Ella se considera chapada a la antigua y cuando llega al salón siempre espera a que sea el hombre quien pronuncie las palabras mágicas. ¿Bailamos? Por San Juan, en el barrio de Antioquia, está un lugar muy especial para que íbamos los miércoles antes de pandemia, en Buenos Aires, por la estación, también hay otro lugar, ahí en el Pablo Don Uribe se va a bailar, creo que son los domingos, hay otra en San Ignacio, muy famosa, hermosa, que esa se celebra los fines de semana, los fines de cada mes. Rubi es madre de cuatro hijos, abuela de siete nietos y de dos bisnietos. En la pandemia aprovechó el tiempo al máximo. Como estaba restringida la ida a las milongas, el baile era en la casa. Todos los días recibe clases virtuales y como son en inglés, también practica el idioma. Estoy becada por una pareja de Londres, él es argentino y ella es de Grecia, son pareja de baile y aparte de eso, pareja de esposos. Viven en Londres, estoy becada por ellos y recibo clases diario. Ella seguirá practicando para bailar cada vez mejor, viajar realmente, no en sueños, a la Argentina y vivir muchos años más. Sí, ¿quién le quita a uno los bailados? Nadie, absolutamente nadie, es muy rico. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Imágenes que les regalamos a esta hora en Entendiendo a mi Abue para que ustedes puedan deleitarse un poco con nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, que esperamos muy pronto poder abrir nuestras puertas para que ustedes nos puedan visitar, disfrutar de este espacio lleno de naturaleza y muchísima tranquilidad. Así que esperamos estar dándoles muy pronto esta buena noticia. Lo que sí voy a hacer mientras tanto es recordarles que a través de Arroba Telemedellín ustedes pueden saludar a sus abuelos, a esas personas mayores que tenemos en casa y a los que les queremos hacer un reconocimiento como el mensaje que vamos a ver en la pantalla de Telemedellín para dar este saludo. Aquí dice Mabel Hernández, ella es mi superabuela con 86 años de vida, la amo demasiado. Es el mensaje que a esta hora Mabel nos envía y por supuesto nos comparte la fotografía de su abuelita. Un abrazo para ellas y mientras tanto lo que nosotros vamos a hacer es recordarles el tema del día de hoy que ha sido bien importante y es esa dificultad de aceptar que hemos llegado a ese momento de descanso. Así que vamos a relajarnos, vamos a disfrutar porque ustedes hartos se han sacrificado toda la vida, hartos han trabajado. Así que es momento también de que la vida misma les devuelva un poco de eso que ustedes han dado. Así que aquí están las recomendaciones para tener en cuenta con el tema del día de hoy. Recuerden, es una etapa donde se recogen los sembrados, les decía ahorita, usted se merece disfrutar del descanso también, merecidísimo además, mantenga una rutina que lo ayude a sentirse útil, es importante y también realice actividades que lo motiven y lo hagan feliz. Es lo que les queremos decir a esta hora en Entendiendo a mi Abue para que disfruten de esta etapa de la vida. Bien, ¿qué tal si nos vamos a ver los videos donde ustedes, las personas mayores, pues nos llenan de muchísima felicidad porque llega a la pantalla de Telemedellín Miriam y Tomás para que conozcamos más de estas historias de amor entre abuelos y nietos. Aquí está. Mi nombre es Tomás Pulgarín García y ella es mi superabuela Miriam, yo a ella la quiero, ella es muy especial conmigo, ella me cuida y para mí, ella es la mejor persona para mí y yo a ella la quiero mucho. ¡Chao! 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 Un abrazo, gracias a ustedes por conectarse con nosotros y antes de irnos después de su superabue, tenemos a otro superabue también que se suma a esta hora en los videos virales porque un bisabuelo conoce por fin a ese nuevo integrante de la familia. Aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal esta cita de amor de la que somos cómplices? También en Entendiendo a mi Abue y pues por supuesto para ese abuelito y para todos los que se conectan con nosotros a esta hora, como siempre, dedicarles canciones porque sabemos que llegan al alma y les emociona el corazón. ¡Pesares! Es la canción con que hoy cerramos esta, Entendiendo a mi Abue, ellos son nuestro grupo Los Viejos y a ustedes solamente resta mandarles un abrazo así de apretadísimo, por favor el tapabocas, lavarse las manos, así estemos vacunados, nos vamos a seguir cuidando y por supuesto recuerden que esto es Telemedellín, aquí te ves. Que me dejo tu amor Que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejo tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de que aún contigo no tuvo perfume Pesares, pesares Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejo tu amor Mi vida se pregunta Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume Y hasta la propia vida Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejo tu amor Que me dejo tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Pesares, pesares 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 Gracias por ver el video.